Y nos vamos a otro tema que parece también tiene que ver con sacarle la vuelta a la ley. Hay un nuevo cuento chino en el transporte público. Jorge Deta ha investigado y resulta que hay unidades que pintan sus colores como las de varias rutas, clonan las placas, no tienen ningún seguro y por supuesto no se hacen cargo de ningún pasajero si es que hay un accidente. ¿De qué cosa estamos hablando? Vamos con el reportaje. Señor pasajero que nos está mirando, tenga mucho cuidado al momento de subir al bus porque la informalidad nos está inclamando. En el siguiente informe pondremos en evidencia algo gravísimo. Le mostraremos a los clonadores de buses, empresas que con total impunidad están haciendo una réplica exacta de otras empresas, copiando color, logo e incluso código de circulación, haciendo que usted esté en un serio peligro al momento de viajar. Bueno, han usurpado nuestros colores en toda la ruta de evitamiento. Por ejemplo, esta es una empresa que incluso le han puesto acá a los chinos. ¿A qué empresa pertenece? El Hidberto Ramos. El Hidberto Ramos. ¿Y por qué le han pintado los colores del chino? Así es el color del chino. Los colores son patrocinados para todo ya. Pero adelante dice el chino. No, dice el chino. La vía evitamiento se ha convertido prácticamente en una especie de corredor azul, pero no por la línea de transporte, sino por la infinidad de buses de ese color que circulan por las pistas, a lo que la empresa Etuchisa, conocida popularmente como el chino, denuncia que por lo menos cinco empresas vehiculares están clonando sus unidades, es decir, su color característico ya registrado en Indecopy, su seudónimo, su logo, e incluso estampan el nombre de la empresa y hasta su código de ruta. Ese es el medio de los chinos. Tiene código de los chinos, veis, 8108, y la placa tienes que firmar. A2N776. A2N776. La saca por sistema. Y me va a dar la razón. Me va a dar la razón. ¿Tendrá el SOA requerido? Pregunto yo. ¿Tendrá la revisión técnica adecuada? Me pregunto yo. ¿Ese conductor descansará las horas necesarias de un sitio que le obligan al transporte urbano a tener? Me pregunto yo. ¿Por qué abajo está ahí? ¿Ese es? ¿Qué es eso? ¿Estoy abajo? ¿Qué es eso? ¿Que este no es paradero? ¿Qué has estacionado acá, señor? ¿Señor? ¿Dónde quiero? ¿Este no es paradero? Usted ya no va a diferenciar si eso es de los chinos, del Beto Ramos, la Encantada, qué sé yo. El usuario piensa que está tomando de repente de tu chiza, pero ¿dónde está tu chiza? Igual pasa acá. Piensa que está tomando Nueva América y no es Nueva América. La empresa de transportes Nueva América es otra empresa que, a través de cartas notariales e infinidad de quejas a la autoridad de transporte urbano, ATU, viene denunciando que está siendo clonada. Asegura que los buses de la empresa Urano, que por cierto utiliza la vía pública como cochera, están copiándolos, generando una competencia desleal que no prima la seguridad del usuario. Estos son nuestros colores identificatorios de la empresa Nueva América, pero sin embargo los clonadores le colocan una línea amarilla en esta parte y dicen que eso ya es distinto. La normativa de propiedad industrial prohíbe y sanciona no solamente son los usos idénticos, ¿no? Bastan en los usos similares o semejantes, pero que sean capaces de confundir. De confundir. Exacto. O sea, si una empresa dice, oye, no, mi azul es un poco más oscuro o dice, no sé, pues, esta franja es naranja, la mía es un poco más rojiza, pero en apariencia se ve igual, es sancionable. Entonces, la semejanza que es capaz de confundir es tan grave como la igualdad o la identidad de una marca. ¿A dónde va ahorita, señora? San Juan. ¿San Juan de Miraflores? Sí. ¿Y qué bus está esperando? El chino, el chino que va a Salvador. A esos buses grandes. ¿Y cómo los reconoce usted para tomarlos? Por el color celeste. No solamente copia los colores, que agregue normas básicas como revisiones técnicas, jornada de conducción y seguros. Por eso es que cuando hay un accidente, vemos a cada degenerado manejando, que en vez de estar en un tema de frecuencias de manera ordenada, hay que estudiar una competencia de caballos. Todos los años sube al 30% los accidentes de tránsito. ¿Cuántas muertes hemos tenido en el año 2021? 4.600, más de 4.000, aproximadamente 4.600 muertos. Y ahora tenemos solo accidentes de tránsito. Y tenemos más de 35.000 personas que quedan con discapacidad. La historia de esta madre es un claro ejemplo del peligro. que representa la modalidad de clonación en las calles de nuestra ciudad. Su hijo murió arrollado por un bus que tal parece había calcado las características de una empresa a la que no le pertenecía. Ocurrida la tragedia, nadie se hizo cargo de la víctima. Ningún seguro se activó y esta humilde familia, en medio del dolor, tuvo que recurrir a préstamos para comprar un cajón y poder enterrar al joven de 32 años, que dejó tres niños en la orfandad. Y mi hijo, el joven, cuánto, cuánto de vida tenía para que pueda hacer crecer a sus hijos. Ahorita, ¿quién lo hace crecer a su hijo? Su mamá. Una de las coberturas del SOAT es gasto de sepelio y es hasta 4.600 soles, hasta una UIT. Al interior del SOAT, la compañía de seguros paga cuatro unidades impositivas tributarias, 4 por 4.600 soles. Esa es una indemnización a cargo de la cobertura de muerte en el SOAT por la compañía de seguros. Muchos de los buses que circulan por la ciudad imitando los colores de otra empresa pertenecen a compañías informales, que por lo general no cuentan con SOAT activo. Ahora, escuche bien porque estas empresas de transporte público deben de tener además un seguro adicional. Las empresas de transporte urbano en Lima Metropolitana tienen que tener contratado además una cobertura extra por mandato expreso de una ordenanza emanada de la Municipalidad Metropolitana en Lima que los obliga a contratar un seguro de cobertura de responsabilidad civil frente a terceros por cinco unidades impositivas tributarias. Ahora, señor, ustedes tampoco no son santos de devoción. Hemos visto muchas veces que hay chinos, chinos oficialmente, que han protagonizado accidentes. Hay más choferes que tienen conductas que a veces transgreden la formalidad. Bueno, es cierto, también ocurren accidentes aquí. Pero nosotros respaldamos el accidente mediante las pólizas de seguro. No solo el SOAT y el RC que pide la autoridad. Si no, gran parte de nuestra fruta también tiene seguro contra todo riesgo. Tenemos el SOAT. Aparte del SOAT, tenemos un seguro a todo riesgo que cubre como segunda capa. Hasta que ese señor o el accidentado se cubre totalmente. Un seguro a todo riesgo nos cuesta a nosotros aproximadamente mil dólares anuales. Y eso no lo pagan ellos. Precisamente el día del accidente, esta familia en medio de su desesperación acudió a reclamar a una empresa que nada tenía que ver con el vehículo responsable. El ómnibus de la empresa Urano tenía los mismos colores que otra empresa muy conocida. En el accidente nosotros fuimos a lo que es a la empresa Nueva América porque nosotros nos guiamos del color del carro, pero de ahí, bueno, nos dijeron que no, no era. Las investigaciones determinaron que el bus de la empresa Urano, que impactó brutalmente contra la moto del joven, tenía acumuladas más de 9 mil soles en multas y que el chofer además manejaba con la licencia vencida. Ahora el chofer, su licencia no ha estado cancelada, por la pandemia han dado plazos para... Tenía un año de vencida su licencia, nosotros hemos leído el documento, no estaba vencida por la pandemia, ya tenía un año anterior... Pero eso ya se resuelve en la misma justicia, ese ya queda con el chofer, con los abogados. Pero la empresa lo contrata al chofer, pues amigo. ¿La empresa contrata al chofer? Claro, ¿quién contrata al chofer para que maneje? Este ha venido mandado. Pero al haber desorden, hay caos, y al haber caos, hay accidentes. ¿Y quiénes son los que están ganando? Los que están aprovechando que exista este caos. Al día de hoy, lamentablemente, 3 de cada 10 vehículos no mantienen vigente su SOAT. Pasaje, por medio de pasajes. Bueno, estamos a bordo de una de las empresas afectadas, y en un recorrido aproximadamente de 20 minutos, y hemos visto, ¿qué? Más de 6 piratas, más de 6 buses clonados, idénticos. Frente a esta nueva modalidad de clonación vehicular en el transporte público, ¿qué ha hecho la autoridad? Solo en lo que va del año en Lima, dos accidentes protagonizados por buses que imitan los colores de otra empresa, dejaron heridos y víctimas mortales. Un bus de la empresa Edilberto Ramos se volcó en plena Panamericana, y días después, otra unidad protagonizó un accidente que dejó dos muertos. Yo me pregunto, ¿qué hace un carro haciendo transporte donde no debió estar? No hay responsabilidad de la autoridad, lógico, así no les gusta, es la triste realidad. Hasta la fecha, ¿qué cosa se ha hecho? Lo que hace la ATU es imponer la infracción, y las infracciones están puestas. Obviamente, nuestros transportistas lo que quieren es más celeridad, y nosotros estamos trabajando en ello. Pero la celeridad no solamente puede ser carro por carro, o buscar carro por carro en la vía, sino llegar a que la conducta infractora... La ATU no es una institución recaudadora. La ATU es una institución que lo que promueve es la implementación de un sistema de transporte sano, eficiente y seguro. Y eso se va a dar con los mismos transportistas que hoy día están peleando entre ellos. Por su parte, el representante legal de la empresa de transporte Sedilberto Ramos, sindicada comuna de las que copia los colores de Tuchiza, rechazó dicha afirmación. Ellos no pueden decir, están usando mis colores, porque los colores no son registrables. Ellos deberían decir, están usando mi diseño. Y ellos no han señalado eso, porque el diseño que tenemos nosotros es diferente al diseño que tiende la empresa Los Chinos. ¿Pero usted cree, sinceramente, que el público, el usuario, cuando se para en un paradero a simple vista, puede distinguir una empresa de la otra? Sinceramente. En el transporte público, uno lo que busca son rutas. Muchos buscan colores. Destinos. A ver, yo, tú no te paras en un paradero buscando un color determinado. Tú te paras en un paradero buscando a dónde quieres llegar. Si te lleva a bancada y te lleva bla, bla, bla. Así de sencillo. ¿Hace cuánto no tomo un bus? Tomo siempre buses. Tomo siempre buses. Desde hace más de dos años tenemos una autoridad que se propone reformar el sistema de transporte. Más que un objetivo, parece un sueño lejano. Los problemas de hace más de una década siguen siendo los mismos. Se necesitan resultados urgentes antes que la informalidad termine por doblegar a la autoridad y gane el partido por goleada. Según la proyección que ustedes tienen, ¿en cuánto tiempo más vamos a tener resultados? Nosotros tenemos una proyección que obviamente se quebró con el tema de la pandemia. ¿Cuánto es la proyección? Para nosotros poder tener en un año, tener una recuperación de un trasvase importante en este año, ¿no es cierto? Y parte del principio del primero. Un trasvase importante de ciudadanos que se encuentran fuera de norma para pasar dentro de las normas es lo que podemos lograr. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo no les cumplimos? Un año. ¿En un año? Por supuesto. Bueno, ahora vamos al tema político de fondo, porque en realidad...